OnePlus acaba de oficializar su evento en Nueva York para el nuevo OnePlus 6T. Tenemos lo último en fugas del Google Pixel 3 antes del evento, que sucederá el día de mañana, y se reportan nuevos problemas afectando el Apple Watch Serie 4. Soy Jaime Rivera y definitivamente esta semana va a estar loca, pero va a estar buenísima, porque yo estoy loco por ver los nuevos Pixels. Esto es Pocket Nova Diario patrocinado por Honor. ¡Suscríbete al canal! Y yo creo que es un producto caro para que alguien reemplace su computadora y use un Chromebook. Yo llevo días utilizando el Pixelbook y en realidad no sé cómo eso va a ser posible, pero bueno. Ahora, ¿qué tal si hablamos de Facebook? La compañía se ha vuelto famosa por lanzar cosas raras y últimamente nos está sorprendiendo. Acaba de anunciar sus nuevos Portal y Portal Plus, que son prácticamente una pantalla que sirve para hacer videollamadas y otras cosas como el Amazon Echo Show. A tal punto de que hasta funciona con Alexa, esta versión del Portal de Facebook. En realidad me parece bastante... Las especificaciones no son malas, no me lo tomen a mal. Puede que exista un mercado para estas cosas, pero definitivamente no sé en qué forma es esto mejor que un tablet. Pero bueno, está disponible. Si quieren saber más, están los enlaces. ¿Y qué tal si hablamos del Apple Watch Serie 4? Hay muchos países en el mundo que están saliendo de Daylight Saving Time como Australia y hay usuarios que se están quejando de que el reloj se les está reseteando. Y el motivo por lo visto tiene que ver con el hecho de que la pantalla no está acostumbrada. Hay ciertos Watch Faces que no están acostumbrados a que existan más horas de las que está leyendo. Entonces obviamente se resetea el sistema. Entonces está bien raro. Obviamente Apple lo más seguro es que lo va a trabajar dentro de poco, pero no sabemos cuándo. Ahora, para aquellos de ustedes que quieran comprarse un nuevo Google Pixel 3 XL afuera de Estados Unidos a un día del evento, bueno, actualmente está disponible en Hong Kong por $2,000. Y miren, la noticia importante no es el precio ni la locura, sino de que hay publicaciones de Estados Unidos que han conseguido información de este teléfono, dado que está disponible. Tenemos información como los tipos de cables que vendrán incluidos en la caja, que son USB-C y también USB-A. Y en realidad los Pexels anteriores así eran. Vamos a tener el dongle para conectar el auricular como se esperaba. Pero tal vez lo más interesante, los 4 GB de RAM acaban de ser confirmados, lo cual es triste. Así que sí, por lo visto el Pexel desafiará las especificaciones de los competidores. Y finalmente la noticia más interesante del día. OnePlus acaba de mandar invitaciones de prensa para el evento del OnePlus 6T que va a suceder en Nueva York el 30 de octubre. Va a estar bastante enfocado en Halloween el evento, o no sé. Bueno, eso va a estar interesante, pero sí, ya tenemos toda la fuga de información que queremos sobre este teléfono y ya prácticamente sabemos lo que traerá y cómo se ve. Ya lo único que falta es que lo tengamos en nuestras manos y que lo pongamos a prueba. Definitivamente también aquellos de ustedes que quieran participar del evento, si están en Nueva York, sigan el primer enlace en la descripción y está la opción de que pueden comprar un boleto para participar. El boleto no es caro y tiene la ventaja de que por lo general en estos eventos OnePlus siempre regala algo, lo cual siempre lo he recomendado. Entonces sí, si ustedes quieren participar del evento y compartir con nosotros un rato que vamos a estar ahí, eso sería fantástico conocerles. Nuevamente, el enlace está en la descripción. Y déjanos saber en los comentarios qué piensas. ¿Estás entusiasmado por el OnePlus 6T o no? Porque definitivamente yo lo estoy. Déjanos saber en los comentarios y de la misma forma te pedimos que dejas del final para un mensaje a nuestro patrocinador que permite que este video sea posible. Amigos, nuevamente muchísimas gracias por sintonizarnos. Te pedimos que te suscribas al canal tanto en inglés como en español para más contenido como este. Puedes seguirme a mí en redes sociales, Jaime Ionbajo Rivera en Twitter, Jaime Rivera en Instagram. Te agradeceremos un like a este video si te gustó lo que viste y nos vemos el día de mañana con más.